vamos a seguirle pues amigos y amigas ya andamos en la ross como pueden ver la ross no es una tienda de comida así que no van a tener una variedad grande pero eso sí les puedo asegurar que a esta tienda viene mucha gente que anda buscando cosas para dietas cosas que pueden usar para alimentarse un poquito mejor como miren estos snacks o sobrecitos de snacks que trae almendras cositas así que puede usar uno cuando está a dieta por 3.99 nada más parece que trae sobrecitos y eso se los lleva uno para comer en el camino este es a esta no es comida este es un jardín parece de para crecer plantitas como peso y eso si hierbas para cocinar con ellas hasta curiosito aunque no sea comida pero pues bueno si es comida verdad pero 8.99 este ya está rebajado miren aquí también tienen fettuccine verde de espinaca también otra cosa que puede usar uno para cuando se está tratando de cuidar por 2.79 para cuidar la dieta todo esto ya saben que esto supuestamente verde supuestamente es muy bueno para las dietas 216 calorías dice que tiene la sal está gemma lion que viene siendo a lo que yo escuchaba es esta sal también la usan para cuando no quiero usar una sal procesada parece que esta sal yo he escuchado que es mucho más salada que la otra que compramos en la tienda regular por 3.99 esta bolsotota de 2 libras se me hace muy bien el precio acá también tenemos la sal pero esta está cristalizada no está molida por 3.99 es exactamente la misma cosa 2 libras también así que molida o en cristal entero así son el mismo precio así que ya saben dónde venir a comprar su sale cita y más si tienen 55 años para arriba les dan el 10% de descuento los martes miren aquí tenemos esta sopita de chichar o partidos clip y eso es lo que dice éstas se venden más los días martes cuando vienen gente más mayor a comprar la tienda miren caduca hasta el 2022 así que todavía tiene bastante tiempo para durar 2.99 solamente a ellos les gusta mucho así que a lo mejor un día de estos yo la pruebo también miren aquí tienen esta marcha por 6.99 parece está la se la echa 1 cucharaditas en smoothies o cosas así a lo que es leído de esta hierba es como un té pues ya lo que es leído es muy buena para ayudar a perder de peso con combate el cáncer combate muchas cosas que he leído en el internet así que si quieren vayan y búsquenle para que vean lo que puede hacer esta planta aquí tenemos crema para el café por 5.99 es crema de coco para el café ésta se la puede echar a uno a smoothies oa su taza de café y supuestamente crema quema la grasa o es muy buena para beneficios de la salud a mí me encanta todo lo que sea de coco así que a lo mejor un día de estos me la compro también miren aquí encontramos la flaxseed que viene siendo la semilla de linaza no me acordaba cómo se decía la palabra en español así que la busqué en google por 2.99 una libra de linaza y ya mirando la palabra en español que me acuerdo dónde había mirado esta semilla antes cuando yo fui a la escuela de belleza en guadalajara me acuerdo que las maestras nos decían que mojáramos esta semilla y el juguito el caldito que le sale la semilla no lo untáramos en el cabello o en la cara y que supuestamente esto ayuda a rejuvenecer la cara y también a mantener el cabello sano y aparte de que tiene tantos beneficios para la salud esta semilla es maravillosa miren aquí tenemos más semilla de linaza pero esta tiene colágeno así que también el colágeno sirve es para lo mismo para rejuvenecerlo a uno para mantener la piel sana el cabello sano así que todo la mayoría de cosas que venden aquí en Ross son cosas para cuidarse uno son cosas para la salud que me me sorprende pues de una tienda así que cargue que tenga tantos productos que sean para este tipo de cosas esta avena con almendras semilla de linaza y arándanos que también a por 4.99 también es para cuidar la dieta si se fijan la mayoría de cosas aquí dicen non gmo que vienen siendo la lo que le llaman organismos modificados genéticamente así que no tienen organismos modificados genéticamente si quieren vayan al internet y miren de eso está muy interesante todo el tema igualmente este miren non gmo aquí en la esquinita bajito del precio por 6.99 esta azúcar es el substituto para azúcar regular se usa para la gente diabética se usa para personas que no pueden consumir azúcar regular como tipo stevia algo así viene siendo este monk sweetener y también venden productos regulares como este chocolatito mocha para tiempos de frío como en los que estamos ahorita también este se vende muchísimo por 3.99 aquí tenemos los paquetitos de curcuma esta la usan para muchos beneficios de la salud yo la uso para mascarillas para embellecer el rostro hay tiene muchos usos especialmente para la salud y la belleza y esta otra ricura que viene siendo azúcar orgánica de coco miren qué deliciosa se mira bueno el paquetito está muy lindo verdad por 3.99 también miro que la gente compra mucho esto este es canela molida pero es un frasco totote para el arroz con leche acá tenemos peppers chiles rojos con cebollita o algo así por 4.99 especies para nuestra comida por 3.99 café keto este también lo compran mucho aquí para todas las personas que han hecho esa dieta de café de la keto diet aquí venden muchos productos para eso 9.99 así que es muy buen precio a lo que he oído que los ven en otros lugares café regular para mí yo que soy bien cafetera soy adicta pues al café todas las mañanas 3.99 y este dice que es café parece que decía de cuba o algo así a mermeladas de diferentes esto también es uno de los productos que miro que mucha gente compra aquí porque dicen que la mermelada es mermelada pues natural aquí tenemos piches que vienen siendo duraznos en cuadritos para cuando uno en dieta y no quiere comerse un dulce con tanta caloría se comió en un pedacito de durazno seco aquí está un frasco de green superfoods que viene siendo vegetales y frutas verdes más vegetales pues esto se lo recomiendan a uno para que se cuide que previene cánceres que ayuda a perder peso este también otra cosa para cuidar la dieta aquí tenemos vinagre de manzana 3.49 esto es uno de los productos que yo si he comprado aquí y que si tengo regular en mi refrigerador aceite de coco 9.99 por este frascotote aceite virgen orgánico este también es otra de las cosas que yo si he comprado aquí muy buen precio y súper bueno en este es una de mis cosas preferidas las semillitas de girasol ya peladas por 3.99 no saben lo mucho que le gusta a mi chiclecito que le compre estas porque a ella no le gusta estarlas pelando se las come a puños este es muy buen precio para una bolsotota de este tamaño bueno les voy a seguir enseñando más productos pero les voy a decir ahora si es seguro no comprar comida en Ross mientras su paquete esté cerrado y sellado así es muy seguro comprarlos siempre que alguien regresa algún miren como en frascos siempre asegúrense apachurren su frasquito ahí si truena es que ya fue abierto acuérdense que si es porque tiene aire adentro pero si no truena para nada el frasco está listo y bueno para comprarse es seguro comprarlo así que si yo les recomiendo si está es seguro venir y comprar las comidas en Ross mientras ustedes revisen que sus frascos estén completamente cerrados a debajo de esta tapaderita hay un sello estos se pueden abrir y revisar que el sello esté completamente cerrado también mientras les sigo enseñando más productos les voy a platicar un poquito que nosotros todos los productos de comida que salen de la tienda y por alguna razón no regresan digamos que se los llevan y que no les supieron buenos los pueden regresar a la tienda con su recibo en 30 días o que digamos que fue un producto que se de pura chiripada se nos quedó en el anaquel y no miramos y tiene la caducidad o ya se caducó pues regresen a la tienda con su recibito y se les va a regresar con su recibo en 30 días se les regresa todo su dinero para atrás ya después de 30 días se les va a dar un crédito de la tienda así que cualquier cosa que compren la pueden regresar ustedes si es que no les gustó el sabor o les supo malo o nada más el producto no fue a su satisfacción siempre asegúrense que todos los sellitos miren como este esté completamente cerrado y si bien seguro comprarlos una cosa cuando ustedes regresan comida a la tienda inmediatamente va a una caja y en esa caja se deshacen de esa comida por ninguna circunstancia van a poner comida para atrás a los anaqueles siempre si ustedes la compraron y por algo no algo no les regreso esa comida se tira pues a la basura se deshacen de ella así que amigos si ustedes quieren venir a comprar comida siempre nada más revisen que los frascos estén cerrados los sellos estén sellados y las bolsas estén completamente cerradas ahora sí que ya les enseñé todas las comidas de dieta vamonos a lo mero bueno a lo que nos gusta a todos a darle al niño que todos llevamos dentro verdad por 2.99 bolsitas de chocolate y son chocolates bien deliciosos eso sí les recomiendo que cuando compren chocolates les sientan a la bolsa para asegurarse que no vengan como quien dice hay veces se les calientan las trocas en los que los traen el chocolate se derrite así que nada más te entalienle por fuera la bolsa y revisen que se sientan pues como estas las bolitas o esta también que vienen bolitas que se sientan que sean bolitas pero miren tienen para todos los gustos gomitas con sabor a durazno gusanitos chiclecitos todo lo que les encanta a los niños y también a los papás unas bolsonononas de gusanos de gomitas por 5.99 que están súper deliciosos yo he comprado estas y si a todos mis niños les gustan aquí tienen almendras cubiertas en chocolate por 4.99 claro estas son más caritas porque son almendras tienen café de para los que tienen la curic o la máquina esa de hacer café que les mete a uno las tacitas tienen pistachos popcorn como pueden mirar hay mucha variedad chocolates de café galletitas frutas secas para los que quieran cuidarse hay galletitas de todo tipo de cosas así que si ustedes quieren venir a comprar comida en Ross yo se la recomiendo que vengan y cuando se encuentren unas papitas que tienen tajín o algo así inmediatamente compren las que esas están deliciosas y siempre me las ganan porque estoy trabajando estos chocolatitos también se los recomiendo súper deliciosos súper buenos es un chocolate cremosito estos chocolates le encantan a toda mi familia mi esposo por 5.49 mi esposo me hizo adicto a estos chocolates almendritas deliciosas también las he comprado como pueden ver todo lo que es dulce yo lo he comprado eso sí mientras estábamos hablando de comida de dieta decía yo un día de estas las voy a comprar pero todo lo que es dulce casi siempre yo lo he comprado miren estos chocolatitos son unos de los preferidos de mi esposo y también míos y de todos mis hijos están deliciosos estos me dijo una muchachita que vive aquí que es de Hawái que ella su mamá se los trae para acá cuando viene a visitarla y me dijo de dónde los agarran ella siempre me los trae porque en ningún lugar los puedo encontrar y estaba bien sorprendida que en Ross los tienen también mi hermana Sara cuando fue a Hawái ella nos trajo de estos chocolatitos le dije no tú fuiste a Ross no fuiste a Hawái así que mis amigos están deliciosas todas estas comidas cuando gusten ustedes los invito gracias por haber venido conmigo espero les haya gustado este vídeo y les sirva de algo gracias por estar aquí y hay que seguir yendo a Ross porque siempre encontramos cosas deliciosas a super precios adiós adiós